Amigos, esta noche se viste nuevamente de gala. Nos encontramos con la presencia de un productor, camarógrafo, transmite la radio, la televisión, bueno, es un hombre multifacético, un ecuatoriano importado directamente de nuestro lindo Ecuador, aquí, a UUSI, la capital del mundo. Hola, Pedro, ¿cómo te encuentras esta noche? Así es, hola, gracias a Radio ITVLAS.com, al igual estamos retransmitiendo también por Latino X Radio, como usted dice, soy una persona multifacética, pero también una persona muy humilde, me ha abierto las puertas, de a poquito a poquito también estamos ahorita con programas, tanto también en FM por Radio Impacto 2, que también nos está apoyando un poquito, y agradezco también a Radio ITVLAS, que usted transmite por aquí, y también soy un poquito encargado de la página web, pero estamos también interesados en que toda la gente nos escuche, nos aclame, estamos también por ahí, nos está mirando Luis Alejandro, agradezco también por la transmisión que estamos haciendo en vivo, de poquito a poquito hemos seguido, hemos seguido surgiendo al lado de la mano de Luis Alejandro, de usted, que es una presentadora excelente, he tenido muchas buenas recomendaciones, me dice, esa mujer es excelente, tal vez yo le voy a hacer la entrevista a usted, usted es una persona que viaja muchísimo, y la gente se admira de los paisajes que usted admira, y ¿sabe cuál? Tengo el comentario más bonito del comentario del que pasa el tren, en Tailandia, algo de eso que me dicen por ahí, dice, es algo increíble que la gente tenga sus productos ahí, y cuando pasa el tren se hacen al lado todo, quedan clean, y después de nuevo regresa el comercio, ¿qué tal fue su experiencia ahí? Es algo maravilloso, primer lugar, cuando yo caminé por las calles del mercado, y cuando les compartí a ustedes la comida exquisita, el sapo, la rana, y luego seguí compartiendo ahí con la gente, hablando con todos los vendedores, y cuando me dicen, ya viene, ¿viene quién? Viene el tren, ¿y por dónde? Si no hay espacio. No, dice, por aquí, por aquí, y nosotros, un momentito, corre al ritmo de toda la gente y comenzaron a levantar sus carpas, y cuando miro ese espectáculo que venía el tren, se llama el tren del mercado. Fue una experiencia inolvidable, y quise compartir con todos mis amigos de las redes cibernéticas, y muchísimas gracias por sus likes, por seguir esas travesías, que no solamente lo hago sola, sino que lo hago también con ustedes. Gracias por formar parte de ese mundo. Pedro. Creo que eso fue una entrevista, y a la final le terminé entrevistando a usted, porque a la final, yo sigo su página, y veo los likes que usted tiene, es una persona internacional a la final, porque no mucha gente se puede dar el gusto de viajar alrededor del mundo. Yo la he seguido cuando estaba en la Torre Eiffel, cuando se fue a Italia, y es algo que yo también dijera, yo también quisiera ser así, ser internacional. Como usted dijo, son noticias que usted la transmite a través del ente de Radio y TV, las punto com. Y voy a usar la palabra que usted dijo, soy humilde. Gracias, porque eso es el sentimiento que tenemos los ecuatorianos. A través de Radio y TV Las punto com, gracias a mi compatriota, mi productor, y también el dueño de Radio y TV Las, por dar a consejo, ya. Luis Alejandro Zumba, por compartir nuestros videos, nuestras anécdotas a través del mundo. Y el mundo al día con gloria. Gracias.